hola hola buenas tardes estamos buscando al duro de este sector al duro de la cuadra diario extra se encuentra en el suroeste de guayaquil aquí en la calle pedro vicente maldonado desde la 36 hasta la 34 baches que parecen cráteres dañan los automóviles de personas que transitan por este lugar vamos a conversar con el duro de la cuadra y vamos a preguntarle desde hace cuánto tiempo sucede esto estimada buenas tardes le consultamos algo queremos saber quién es el duro de este sector queremos conversar con él sobre la problemática que hay aquí puedes consultarle a carlos bastantes él es el duro aquí que puede ver las problemáticas así que hay en el sector estamos con carlos bastantes y él nos va a comentar algo del problema de este sector qué es lo que sucede aquí buenas tardes mi niña bueno el problema que tenemos aquí en el sector es el problema de los huecos que usted ve en las calles ya tenemos esto aproximadamente más de dos años y si es un poco feo ya que ahora en el invierno estas calles se inundan ya y los carros se dan es demasiado duro y más que todo también porque tenemos no sé si usted se da cuenta una escuelita que al frente y ya en la hora que salen los niños también es un tráfico feísimo feísimo y puede que haya algún accidente no sé si ustedes como medio de comunicación nos podrían ayudar para hablar con la alcaldesa para que nos solucione el problema que tenemos aquí en el sector en algún momento alguna institución se ha acercado aquí al sector a revisar sobre sobre el tema o a consultarles a ustedes a los habitantes de este lugar es para nada mi niña para nada si pasan todo ahora para las campañas que hubieron para las elecciones de alcalde pasó incluso la misma señora alcaldesa de ese entonces la señora cinta viteri pero no sea no no mandó nada nada y tenemos digamos otros sectores de por aquí que se han sido solucionado los problemas pero nosotros no o sea prácticamente los han ignorado y olvidado podríamos decir casi ahora ustedes quieren que esto se solucionó lo más pronto posible exactamente exactamente como le digo sea puede que haya algún accidente y más que todo como ya se vienen como le repetí le dije antes perdón lo de la escuelita para los niños que todo o sea que quieren evitar que esto suceda al regreso a clases exactamente y así mismo para como le digo sea si es lo más pronto posible sería excelente excelente para como le digo o sea nos inundamos horrible e incluso que hay casas que se llenan por ese mismo motivo o sea se llenan por lo que los baches también las calles son no tienen un un desfuego por decir en las alcantarilladas y o sea que queremos que sea que seamos escuchados que todo para tener una solución cuál sería su mensaje así puntual para las autoridades que se acuerden que se acuerden de nosotros y que así mismo cuando ellos no están nos piden el voto a este mismo nosotros también pedimos que seamos escuchados por ellos